Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme su firma Siempre fuiste la razón de me insistir, adorarte para mí fue religión Y en mis besos yo encontraba el amor que te necesitaba, el amor y la pasión El historia de un amor como la y otra igual, que me supo comprender todos bien, todos mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que calle tan oscura Sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado corazón El alma solo tenga soledad, si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma El historia de un amor como la y otra igual, que me supo comprender todos bien, todos mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que calle tan oscura Sin tu amor no viviré, ya no estás más a mi lado corazón El alma solo tenga soledad, si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma El alma solo tenga soledad, si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte ¡Gracias!